En esta ocasión trataremos una historia de amor, amor a la lujuria, el sexo sin protección, lesbianismo, mentiras, manipulación, diálogos sin sentido y entidades demoníacas que fingen estar enamoradas para tirar por varios días con la misma rubia insegura, lesbiana, tóxica, superficial y con mucha falta de afecto penetrativo. Acompáñame a ver este intento vacío, insípido y nauseabundo de película supuestamente romántica. La película comienza con Smith y su asfixiante novia enviando mensajes, la tipa no lo deja ni siquiera dormir, al día siguiente la dependiente emocional entra en razón y borra unos mensajes acosadores que planeaba enviarle al negro. La madre se prepara para el trabajo, el padre en pijamas, nos muestran su desempleo como si fuera un crimen contra la humanidad, despierta a su hermana para ir a la escuela, esta conduce como si fuera a chocar cada 5 segundos. Llega Smith a la escuela, mientras comen la amiga pregunta por el novio, pero en ese momento entra. Ella se excusa por enviar tantos mensajes y le dice que le empezaba a enviar más para disculparse. El tipo está medio huevoneado, como si no la conoce. El caso es que al tipo le interesa una mierda estudiar y a ella menos, así que se van a dar una vuelta. Salen corriendo como si tuvieran diarrea y solo hubiera un baño en la escuela, el que llega primero Carl. Una vez en el auto, ella pone los comentarios un juego, pero el man quiere que ella ponga música. Smith se sabe la canción y la cantan. ¡Por el culo te voy a dar! ¡Por el culo te voy a dar! ¡Por el culo te voy a dar! Van al acuario, a la playa, caminan por el parque. Después de un día perfecto la lleva a casa y le dice que no todos los días serán así, pero ella no quiere hablar sobre eso, solo quiere cerrar su día perfecto con un beso. Al día siguiente nos presentan esta chica, se toma una foto y activa una alarma a las 11 pm y otra a las 11 y 50 pm. La tóxica ve al moreno fumando y se decepciona, porque el día anterior él le había dicho que no fumaría más, pero ese no era él, sino un ente que ocupó su cuerpo, y ahora esa entidad está en esta chica. Dice que necesita que le muestren la escuela, porque es nueva, pero quién sabe de qué escuela sea la infeliz a la que le robó el cuerpo. Aquí le presenta a sus amigos, ellos son me importa un carajo, la entidad utiliza el cuerpo de la chica para criticar al novio y culparlo por no valorar el día que no recuerda porque lo vivió ella y no él. La rube se siente incómoda por los comentarios del alma que está dentro del cuerpo de esa chica y se va con la hermana. La hermana le dice que tiene solo dos opciones con el novio, o dejarlo o pegarle cuernos. ¡Esta perra está loca! La cosa se levanta en otro cuerpo, busca una versión en Google Max y activa las dos alarmas, una a las 11 pm y otra a las 11 y 50 pm. La pareja asiste a una fiesta, el man se va con los amigos, pero ella lo acosa desde lejos porque él no puede durar dos segundos lejos de ella. Entonces para llamar su atención, pone la canción que ambos cantaron o que ella cree que él cantó, ya que sabemos que él estaba poseído por el mismo diablo, pero él no le hace caso. Pero el flaco poseído por el diablo sí, y baila de la forma más ridícula posible. Entonces ambos bailan como dos idiotas, comienzan a hablar mientras bailan, pero son interrumpidos por Smith que aparentemente se puso moca y pregunta quién es él. Ahora la entidad dice que es gay y que no se preocupe, y aunque el novio la invita arriba y ella no conoce el man, prefiere irse con él a solas porque le gusta una misma canción. Por una canción cambia el novio por un man que solo lleva 60 segundos conociéndolo. Aquí el demonio sigue criticando al novio y preguntándole a la rubia que por qué está con él. Pero en una conversación con este tipo, el novio se da cuenta que no es su primo, como le había dicho el flaco antes. Ya ni en un completo desconocido se puede confiar, suena la alarma que puso. El novio de la rubia va molesto a buscar problemas, entonces le rompe el vidrio trasero, metiendo de esa forma en un problema a la persona que sea dueña del cuerpo. Pero todo es poco, cuando se busca un amor imposible, iniciado a base de mentiras y posesiones demoníacas. Al día siguiente se despierte en otro man que es ciego, a ver cómo hace para cagarle la vida a este. Aquí ven el pobre infeliz que usó el demonio ayer, durmiendo en la carretera, en la que pudo pasarle cualquier cosa. Aquí le manda un mensaje desde un número el alma, planea decirle qué sucede a ella. Se ven, y en esta ocasión tiene el cuerpo de una chica, la cosa es que le explica todo. Le dice que siempre despierte en un cuerpo cercano a su edad, y cómo sabe él o ella su edad. También le dice que no puede despertar dos veces en el mismo cuerpo. Entonces la tóxica se va, porque piensa que le están mintiendo, y ella empieza a decir cosas que no podría saber para que ella le crea. Pero ella piensa que todo es una broma de su novio, entonces se va. Ella le pregunta si contó algo de lo que hablaron, pero él dice que no recuerda nada. Niega conocer a la chica que la vio a ella hace un momento. Le llegan mensajes y ella se va hablando con la cosa. De un día para el otro pasa de ser una tóxica obsesionada con el novio, a no interesarle en lo más mínimo el tipo. El amor. En un día estamos enamorados, y al día siguiente, desenamorados. Ella acepta verlo en una cafetería. Él ahora tiene el cuerpo del amigo de Tom Holland. Entonces la entidad dice que él es A. Sí. Él tiene el nombre de una sola letra, y para ser sinceros, me sorprende que el guionista le pusiera nombre. No cuestionaré que su nombre no sea nombre, sino una vocal. Pero pudo ponerse el ámbito en el trozo. Sí, es una oración, lo sé, pero es más ingenioso que A. La vaina es que ella sigue aún sin creerle. Intento vivir ese día, por esa persona. Sin hacer desastres en su vida. ¡Atrápalo! ¡Por aquí! ¡Déjalo en paz! ¡No lo hagas! ¡Jasmin! ¡Mis llaves! ¡No, no puedes conducir! Sin hacer desastres en su vida. Sí, claro, entidad demoníaca. Prácticamente él no sabe nada. No sabe si tiene padres, de dónde viene, por qué existe, qué es, o ninguna otra pregunta que tengas en mente. Recuerda que él se llama A. No es como que se puede esperar alguna historia fantástica explicando cosas sobre un personaje que se llama A. Él, ella, lo que sea, dice que puede acceder a los recuerdos de las personas y que conserva su conciencia. También dice que ella es la única persona que le ha dicho. El enfermo le dice que tiene un Instagram privado, donde sube fotos de todas las personas que utiliza, pero ella tiene dudas de que sea todo verdad. Ahora ella va a hablar con el chico que le rompieron la ventana del carro. Carro de la madre. Él dice recordar que estaba en una casa bailando y que salió corriendo. Él piensa que se le montó el mismo demonio. Ahora pregunto, si él recuerda varios hechos, ¿por qué su novio no recuerda absolutamente nada? Ella se va. En la escuela, ve a esta chica o chico, en verdad no lo sé, mirándola y deduce que está poseída por la cosa. Habías dicho que no arruinarías la vida de nadie. Hablando de eso, ¿qué le pasó a Nathan? Intenté llevarlo a su casa, pero iban a dar las 12, me detuvo y me desmayé. Pero más adelante viene la contradicción, cuando él dice que puede quedarse, y de hecho lo hace, en un cuerpo por tiempo indefinido. Ella le pregunta que por qué sigue acosándola, y la entidad dice que sintió algo que jamás había sentido con ella, dando a entender como que se enamoró. También dice que debería dejar al novio y estar con él, con él, ella. La vaina es que le pide amores. Ella sigue los mensajes con el ánima, la invita a la biblioteca. Aquí habla con el ánima, le dice que la madre del negro es sobreprotectora y que lo tiene vigilado y dominado. ¿Cómo sería antes, cuando eras más joven? Puedo recordar que me crié en un lugar cerca de Phoenix, pero un día la familia con la que viví viajaron a Detroit. ¿Qué pienso entonces? ¿Cambia siempre de cuerpo o no? ¿Tiene padres o no? Después de contradecirse él mismo y estudiar, se da un beso, y en ese momento llega la madre gritando insultos y llamando a la mujer de la calle. Sí, si es negra no puede tener educación. Ella se va. En este día él despierta en el cuerpo de ella. Mientras se baña, evita mirar sus partes íntimas. ¿Tiene esto algún sentido? Después que él mismo dijo que al estar en un cuerpo de alguien tiene sus recuerdos. En la escuela, mientras revisa los objetos personales de la rubia, llega Smith y se lo chulea. Porque esta entidad disfruta de ambos mundos. ¿Qué clase de enfermo escribió esto? Libera tu mente Discute con él porque asegura que a Smith no le interesa a ella, y tampoco el día en la que la entidad tomó su cuerpo. La entidad alega que no lo recuerda porque no le interesa, aunque sabemos que fue ella la que vivió ese día y no él. Al llegar a casa busca al padre que está pintando. Ella, él, lo que sea, le pregunta por qué pinta. Él le contesta que siempre le gustó pintar, que lo dejó por el trabajo donde lo botaron como un perro, y se dio cuenta que fue un error dejar lo que él quería, lo que él le gustaba, pintar caras. Le deja una carta explicando qué hizo mientras estuvo en su cuerpo, y dice que fue el mejor día de su vida. Este fue el mejor día y el más aterrador de mi vida. ¡Marica! 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 Rara la vaina. Ella despierta, lee la carta, después va al trabajo del novio y lo deja. Ahora ella sale con su nuevo novio, el demonio. Se lleva a la cabaña de un supuesto tío que nunca va ahí. Él le pregunta si recuerda algo, y ella le dice Fue como si me hubiera ido a la cama el jueves y me hubiera despertado hoy usando un sostén peculiar. Pero después se contradice. De algún modo recuerdo ese día, estaba presente. ¿Se me va a sentir raro? No, me encanta. El anime dice que ha tenido muchos novios y muchas novias, que no le para que sea hombre o mujer. Entra en toda. Unas veces da, otra aguanta, otras ve, entre otras cosas. ¡Qué romántico! Tuve muchos novios y también novias. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo diablo! ¡Viva! Es que eso suena increíble. Entonces, ¿dirías que eres un chico o más bien una chica? Ninguno. ¡Y yo soy el enfermo! Ahora dice que tiene la opción de seguir en el cuerpo, que simplemente deja que la persona lo expulse. El anime se despide para volver después. No sé el por qué, ya que acaba de decir que puede quedarse el tiempo que quiere evitando ser expulsado. Al día siguiente, ella se queda esperándolo, pero él no vuelve. Su madre va por ella, se levanta en el cuerpo de alguien que está a punto de viajar, se escapa por la ventana. Intento vivir ese día, por esa persona, sin hacer desastres en su vida. Y va a un supermercado a disparar a Rubia. Se va con ella, mientras la madre del cuerpo, que tiene el alma, lo persigue. Sin hacer desastres en su vida. Ella le pelea por no volver a la cabaña, y él se disculpa diciendo que despertó en alguien que estaban operando. Entonces ella se calma. Calmada la tóxica, se besan, y él le practica el despopulador. Al día siguiente, despierte en el cuerpo de una chica suicida. Mientras la novia discute con su mejor amiga, porque ya no le habla ni tiene tiempo para ella. La entidad la ha hecho pelearse con su madre, su hermana, y ahora con su mejor amiga. Le está haciendo la vida mierda. La llama y le cuenta sobre la chica suicida que está usando ahora, la cual planea lamberse ella misma. Aquí él no se anima a ayudarla, y quiere dejar que ella se ejecute, porque asegura que es su decisión. Debes evitar que lo haga. Es la vida de aquel, sino la mía. No es justo de mi parte obligarla a hacer algo que no quiere. Con una entidad tan altruista, no me sorprende el amor que le ha cogido la rubia en tan solo cuatro días que llevan saliendo. Pero la rubia no quiere, y le dice que se quede ahí más tiempo para ayudarla. Y la cosa, aunque no quiere, lo hace por la rubia. Porque la vida de la chica, le vale mierda. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Al día siguiente le pide ayuda al papá de la chica, y así salvó su vida. Suponemos. En la escuela se encuentra al ánima en el cuerpo de otra chica, pero le dice que esa noche no puede estar con ella, porque es el aniversario del novio de la dueña del cuerpo. Y habrá despopulación toda la noche. En ese momento romántico, le dice que si puede besarla, y ella la chulea. Esta noche me voy a manosear. Aquí le dice a la mamá, que el papá cambió, y ella también, que no lo deje. Y así de fácil salva el matrimonio de los padres. Matrimonio que nunca nos importó un carajo. Se despierta en el cuerpo de Alexander. ¿Que quién es ese hijo de puta? Este, que es amigo de la rubia. Ahora le explica lo perfecto y lindo que es el flaco. Ella dice que lo conoce, pero nunca le llamó la atención. Entonces se van a tener momentos románticos de pareja. Ella le pide que se quede un día más en ese cuerpo. Al día siguiente, siguen el cuerpo del flaco. Y al otro día, y al siguiente. Entonces se dicen ambos. Llega a la casa, y ve a la familia del flaco esperándolo. Y aunque él está ahí, y se ve feliz con ella. La familia lo mira como si llegó borracho y drogado. La madre le pelea por tener novia, olvidar su cumpleaños y verse feliz. Todo una desgracia. Le ha cagado la vida al flaco. ¿Qué sigue mañana? ¿Conseguir un empleo? ¿Se comprometerá? Esto le enferma a la madre que lo quiere virgen y con ella toda la vida. Esto lo motiva a prepararle una cena a la rubia. Solo para decirle que él tiene una familia que lo ama. Y que le está robando la vida al tío. Que no es justo para él. Entonces ella le dice que vuelvan a lo de antes. Pero el ánima no está en esa. Él quiere que ella tenga una relación con Alexander. Hay que tener en cuenta que hace como dos escenas. Él le dijo esto. Te amo. Y yo también. ¿Piensas que puedo vivir eternamente? ¿Viendo rostros que no son el tuyo? ¿Oyendo voces que no son la tuya? Sí bro. Por eso le estás pidiendo que se quede con otro man. Porque puedes vivir sin ella. Aquí muestran un video de la supuesta vida que ella tendría con él. Donde la rubia está en un apartamento. Y entran personas distintas todos los días. Dice cosas sin sentido. Que eso la dejaría de familiares, amigos. ¿Y qué pasaría si despertara en alguien casado? Interesante que él piense en las parejas de los que posee. Porque aquí le valió mierda. Tranquilo Ned. Piensa en la biblia. Ella no solo estaba comprometida. Sino que era el día de su aniversario con el novio. El demonio está negado a seguir con ella. El amor es una lucha. Por estar con la persona que amas. ¿Y dónde está esa lucha aquí? ¿Acaso no es cuestión de tiempo para que él despierte en el cuerpo de alguien malo? Alguien que no respete la vida. Que tenga una enfermedad mental grave. Que vaya a acabar con su vida. Y eso solo son unos pocos ejemplos de cuerpos que él podría ocupar para siempre. Hasta salvaría a personas quitando a alguien malvado del mundo. Creo que lo que le falta al ánima es... Mucho, 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 mucho... ¡Un amor! Hay parejas que duran 5 años chateando sin verse. Un solo día. Hasta que se ven y pueden estar juntos. Eso sí es una historia de amor. Esta mierda solo es la historia de un demonio que quiso estapar la cañería con una misma chica por más de un día. Y después volver a coger hombres y mujeres distintos cada día. ¿A mí me da? La cosa es que la historia de posesión demoníaca termina. Pero antes, la rubia le pide la última despopulación. Al día siguiente, el demonio despierta en el cuerpo de una morena. Toma un carro y se va a quien sabe dónde. Mientras ella despierta en su casa. Va a la escuela. Y el flaco que siempre conoció, pero nunca le interesó. Le interesa. Y él le hace un cumplido. A pesar de verla todos los días. Se animó justo un día después de la posesión a hacerle el cumplido. Y teniendo en cuenta que duró una semana sin su cuerpo. Una semana sin recordar nada de lo que hizo. Debería estar más preocupado por eso. Pero le vale mierda. Parece que siempre le pasa. Y suponemos que ella sigue enamorada. Porque es el mismo cuerpo. La entidad prefiere el amor. El amor a la lujuria. Un día le toca dar. Al otro recibir. Otro tortillar. Al siguiente pelas de espadas. Supongo que fue más gratificante que elegir un cuerpo de una persona mala. Para quedarse con la rubia. Diversión desenfrenada cada 12 horas. Con un cuerpo distinto donde puedes hacer lo que sea sin consecuencias. Y seguir probando de todo tipo de aberraciones sexuales.